Si tu carro no enciende cuando está caliente, puedes utilizar un escáner para determinar la falla exacta de tu vehículo. Si no cuentas con escáner, puedes revisar con estos elementos. Número 1. Toca la bobina. Cuando la bobina está caliente o sientes que la bobina está caliente, significa que la bobina está dañada y por esta razón, cuando el auto se calienta, la bobina también, haciendo que todo funcione mal y el encendido sea bastante complicado. Número 2. Revisa las bujías. Cuando las bujías están deficientes, puede ser que el auto no arranque en la primera. Lo que puede pasar es que la bujía sí tenga chispa, pero la chispa no sea lo suficientemente rápida o potente para encender el combustible. Número 3. Revisa los sensores. Puede ser que estén los sensores inyectando mucha gasolina. En este caso, revisa los sensores, sensor MAP, sensor de oxígeno, hazle mantenimiento, límpialos y vuélvelos a colocar, porque puede ser que alguno de ellos esté fallando. Lo que también puedes hacer es probarlos con algún multímetro para estar seguro que ninguno de estos sensores sirve. Número 4. Revisa la bomba de gasolina. La bomba de gasolina puede ser que ya no se refrigere cuando se calienta, por lo que ésta se quedará pegada y ocasionará problemas de encendido cuando el motor o cuando el auto esté mucho rato prendido. Pero, ¿por qué pasa esto? El auto cuando se calienta y lo apagamos, este sigue aumentando la temperatura de manera interna en el motor por un rato. Los gases se quedan atrapados en el motor sin poder salir. Esto, por lo general, no se da en motores full inyección, ya que su sistema es más preciso y no deja pasar combustible que no se va a quemar. Queda vapor generado por el combustible caliente, lo que impide que el auto vuelva a encender con facilidad por un rato. También puede ser que tengas un problema de temperatura. Algunos de tus ventiladores pueden ser que no estén encendiendo o no funcionen correctamente, por lo que es muy difícil que el motor baje el calor, ya que los pistones se hinchan y rozan provocando este tipo de fallas. ¿Cómo lo podemos resolver? Como ya te dije, la mayoría de estos problemas vienen con vehículos carburados. Para esto, coloca un aislante térmico o de insolación debajo del carburador. También te recomiendo envolver las líneas afectadas con este tipo de material y el problema debería solucionarse. Si el video te gustó, déjamelo saber con un comentario y nos vemos en el próximo video.